El trencito de vapor va subiendo la colina, vamos en los vagoncitos de color. Es viejito y fortachón y se mueve con carbón, un humo negro va quedando por donde pasó. Subimos, subimos, subimos la colina, subimos, subimos, llenos de emoción. Subimos, subimos, subimos la colina, subimos, subimos, llenos de emoción. El trencito de vapor va bajando la montaña, arrastrando vagoncitos de color. Va rodando sin temor y se mueve con carbón, humo negro va quedando por donde pasó. Bajamos, bajamos, bajamos la montaña, bajamos, bajamos, llenos de emoción. Bajamos, bajamos, bajamos la montaña, bajamos, bajamos, llenos de emoción. El trencito de vapor hasta el túnel va llegando y ya estamos preparados para entrar A través del túnel voy, es oscuro y nada vi y ya estamos preparados a salir Entramos, salimos del túnel que encontramos, entramos, salimos llenos de emoción